Los directos los hago en mi canal de Twitch. Enlaces en la descripción. Grinder, por supuesto, de hecho, lo justo sería que hablase del Valencia como club, porque es mi club y llegará. Un biopic de Lopera, me apetece, creo que me apetece hacerlo. No sé si se ha hecho, pero si se ha hecho, pues yo también lo haré. Pero, digo en YouTube, me apetece y también, yo que sé, de Radio Vallecano sí que toco un poquito cuando hablo de Ruiz Mateos. Pero sí, 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 sí que claro que me gustaría, pero son como secciones o temas. Yo me doy cuenta, y lo cual me alegra y me encanta, que un poco el canal ya va adquiriendo su estilo y la gente ya empieza a seguirme por mi estilo. Independientemente de lo que hable, ¿no? Ya no, aunque me encanta hablar de temas televisivos y de personajes y eso no va a desaparecer, porque me encanta hacerlo. O sea, me encanta investigar sobre esta gente y montar pues una historia y una narrativa alrededor. Me gusta que hable de lo que hable, pues el vídeo suele tener buena recepción dentro de los números que maneja el canal, ¿no? Siempre hablando. Entonces, estoy bastante contento con eso. Entonces, no me da miedo ya, o no me da tanto miedo quizá, hablar de temas que igual, pues, hace unos meses hubiera dicho que va, es que eso no tiene cabida en mi canal. Ahora mismo creo que cualquier tema bien contado, bien relatado, bien expuesto, tiene cabida en el canal. O sea, cualquiera, a ver, cualquiera que no sea de rigurosa actualidad. Y si es de rigurosa actualidad es porque voy a contarte toda la historia que hay detrás, ¿sabes? Vamos a ver, continúo. Todas esas conocen, todos esos se conocen de ir a Broncano, ¿no? Hostia, estoy un poco fuera, no sé si estáis hablando de vosotros. No tengo ni perra de quiénes son. Gracias por tu comentario, tatatada. También Enfermera Joker, que digo a Harry, pero sin desmerecer a Enfermera Joker, que es también nuestra moderadora. Vamos aquí a abrir brechas ni peleas, por Dios, Dios me salve. Seguimos con las... Es que no sé dónde leer, porque tengo aquí el este... A mí me encantaría un vídeo sobre la historia de Mocito Feliz. A ver, espérate, que no sé si me ha saltado alguno. Rubén Romo, que me dice dos raperos, Cecilio G, le robé el iPhone a follón en pleno directo de la mesa del DJ y luego lo subió en Wallapó para venderlo. A ver, Rubén, no sabía, no sé de dónde viene. Pero, joder, la broma tiene gracia, ¿eh? Hay que reconocérselo a Cecilio. A ver, a mí me encantaría un vídeo sobre la historia de Mocito Feliz. ¿Cómo surgió la idea de hacer eso? ¿Qué lleva a alguien a plantearse plantar cámara y hacer eso? ¿Qué hace Alberto? Es un vídeo que empecé a hacer y, de hecho, el cual derivó a que sacase el de Manolo el del bombo. Para quien le interese, aunque supongo que lo habéis visto todos, mañana lo resubo. Porque cuando me lo desmonetizaron lo puse en oculto mientras pensaba que hacía. Y ha estado en oculto desde entonces. Y mañana, al final, lo he reeditado, la parte que me saltaba, el copyright, y mañana lo resubo. Pero estuve empezando a hacer el vídeo sobre Mocito Feliz. La cosa del puto Mocito es que hay muy poco información. O sea, yo intentaba buscar información sobre la gente obsesionada. ¿Qué hace la obsesión? ¿Cómo se crea? De ahí me salió la idea también de hablar del bueno de Manolo el del bombo. Porque, salvando las distancias, me parecían dos temas bastante parecidos. Dos personas que lo dejan todo para cumplir su obsesión. Uno es salir en las fotos de los famosos en las revistas. Y otro es ir a tocar el bombo a la selección y a todos los partidos que pueda. Entonces, bueno. Igual tengo que tirar un poco de narrativa. Es un guión que está arrancado. Y que, bueno, veremos si pronto, más que tarde, lo puedo tener. Ah, mira, me pagas todas las preguntas por privado o por Discord. Joder, que eres grande, tío. Perfecto, tío. Así no tengo que estar. Así no tengo... Así no tengo que estar pendiente. Es que eres enorme, Harry. Enfermera Joker pregunta. ¿Cuál es tu grupo sanguíneo? Hostia, no tengo ni puta idea. Y espero que no me pase nada y que me toque saberlo. Pero no tengo ni idea. Pregunta de Harry. Si pudiese entrevistar a alguna leyenda española que haya fallecido, ¿quién sería? A ver, lo... Aquí lo... Lo bonito o lo que quedaría bien sería decir al gran Constantino. Que, ojo, me encantaría entrevistarlo, ¿eh? Y, bueno, podría decir Constantino. Pero voy a pensar un poco, a ver, de las leyendas españolas fallecidas. A ver, tendría que haberme quedado con... Tendría que haberme quedado con Constantino. Y le habría dejado de puta madre. Deja... Voy a dejar Constantino. Y pienso un poco. Joder, soy enfermera, soy un desastre. Es que no sé. ¿Eso cómo lo puedo averiguar? Lo del grupo sanguíneo. Entonces está... ¿Es ahora de algún sitio? ¿O tengo que ir al médico a preguntarlo? Porque si es eso... Y debería hacerme un análisis, ¿eh? Que hace mucho que no me hago un análisis. Y igual estoy jodido de la vida. Y aquí estoy contento. Y feliz. Eh, chiquito. Joder, chiquito. Chiquito. Rubén, gracias. Gracias. Y de hecho creo que me preguntaban en alguna entrevista y dije chiquito. Joder. Joder. Chiquito de la calzada. Sin ninguna duda, además, ¿eh? Es una persona que al menos... No sé si me guste entrevistarla. Es que entrevistar tampoco. Porque es que no me considero un pésimo entrevistador. Entonces, charlar. Una charlita. Una charlita, ¿eh? ¿Sabes? Eso me encantaría. Eh, Mr. Paps pregunta. Por cierto. ¿Y un vídeo de Rita Barberá, que es de tu tierra? ¿O es meterte demasiado en política? Es un tema que en su día valoré y deseché. Porque creo que era meterse demasiado en política. Pero a día de hoy, es un tema que tendría cabida. Porque, joder. Es lo suficientemente mediática. Rita. Y el caso es lo suficientemente escabroso. Joder. No lo contemplaba así de primeras. Pero... Pues me gusta, ¿eh? Daré un par de... De investigaciones. A ver si... A ver cuán viable es que... En cuánto tiempo lo puedo traer. Porque es que, como sabéis, pues trabajo en varios frentes abiertos. Aunque siempre hay un tema en el que me centro cada semana. Pero de normal, cuando empieza la semana siempre estoy súper disperso. Aunque a estas alturas ya tendría que tener un vídeo preparado. Pero es que estamos en época de bodas. Ya os lo he explicado. No voy a llorar. Entonces... Me está costando un poco más aguantar el ritmo. En el aspecto de... En la subida al canal. Subida de vídeos al canal. Pero esto es... Poco a poco. No me pongo nervioso. Antonio Son pregunta. ¿Qué comida, que sea bastante popular ahora, crees que está sobrevalorada? El sushi. ¿Y cuál fue infravalorada que no es... ¿Y cuál infravalorada que no sea tan conocida? A ver, he respondido el sushi así súper... A la ligera, aunque lo pienso. Creo que... Creo que hay ciertas ingredientes y ciertas elaboraciones y ciertas recetas que han hecho mucho daño a la cocina contemporánea. Como puede ser el sushi. Como pueden ser los gin tonics. Ojo, que me gusta el sushi. Y yo solo bebo gin tonic, además. Voy a ser un poquito... Voy a ser un poquito Judas. Yo no bebo... A lo menos diré que bebo alcohol dos veces al año. No me gusta mucho el alcohol. Antes, cada vez más, chaval, aquí en Gandía nos pegábamos unos pedos de tres días. Pero ahora, pues no, 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 no bebo mucho alcohol. Pero cuando bebo alcohol siempre es o gin tonic o ginebra con Sprite. Que es como el gin tonic de los flojos. Pues eso es lo que vivo yo. Pero te digo, al hilo del tema. Cosas que creo que le han hecho daño a la gastronomía contemporánea. O sea, el sushi y el gin tonic. La moda del sushi y el gin tonic. No el sushi y el gin tonic como tal. La reducción de Módena. Eso. Vamos. El plato este de queso de cabra o camemberg. Rebozado, frito, con mermelada de tomate. Por lo general. Pero ahí también hay mermelada. Con mermelada. Eso ha hecho un daño a la cocina contemporánea. Vamos. Que no. Eso es sin nombre. Eso no tiene nombre. O sea, digo. Cuando digo ha hecho daño. Me refiero a que son gilipolleces. Que las encuentras en todas las cartas. Que. O sea, como la reducción de Módena. Esta. Que se ponen las ensaladas. Que hubo un tiempo. Que ibas a cualquier restaurante. Pedías un solomillo. Y te ponían así. Un dibujito con. Con la Módena reducida. Que. Como esto no pinta nada aquí. Que sí que el dibujito. Pues te lo ahorras. No pasa nada. Y. Y no me pones vinagre. En un plato. Que no le aporta nada. Y entonces. La segunda pregunta. De Antonio Son. Era. ¿Cuál. Es la comida más infravalorada. Que no sea tan conocida. Aquí voy a tirar de tierra. Aquí voy a. A tirar de valenciano. ¿No? Porque en Valencia. Conocemos la paella. La paella valenciana. La paella valenciana. Valenciana. Con D.O. D.O. Denominación de origen. Que lleva. Pues diez ingredientes. No voy a repetirlos. Para no hacerme cansino. Pero este pollo y conejo. Pues dentro de Valencia. Es una tierra. Igual que toda España. ¿Eh? No. Aquí no es por decir. No. Porque valenciano. Es dentro de toda España. Pero en la. En la comunidad a la que resido. En la que he nacido. Y he crecido. Tenemos una cultura rica. En arroces. En la. Elaboración de arroces. Y hay muchos arroces. Que no son tan conocidos. O que son. Directamente desconocidos. Fuera. De las fronteras. Valencianas. Que son. Pues. Yo defiendo mucho. El arroz al horno. Pero por. Por encima de la paella valenciana. Cien mil veces. El arroz con costra. Por encima de la paella valenciana. Cien mil veces. Son. Recetas. Que podría. Enseñaros. Pero voy a dejaros. Que las busquéis. Y os nutráis vosotros mismos. Pregunta Antonio Son. La paella. Con arroz bomba. Siempre. Siempre que puedas. Y no encuentres otro mejor. Me explico. Es. El arroz bomba. No es el mejor. Para hacer paellas. El mejor. Es el sena. Que es una variedad. Entre. Ahora mismo. No me voy a poner técnico. Porque no me acuerdo. Pero es el mejor. Bueno. El sena. Y el. Y hay otra variedad. Que también es muy parecida. Que tiene otro nombre. Que tampoco me acuerdo. Porque tú. Es que yo soy arrocero. De hecho. Yo. Siempre me despego bastante. Cuando entro a los restaurantes. De la partida de arroces. Porque los valencianos. Tocamos mucho los cojones. Y yo. Soy. Yo hago una cocina. O sea. Yo hago una cocina. No. Yo cocino bastante. Y hasta. Cuando estoy en pastelería. Yo no peso nada. Yo voy a saco. Y suele salirme más o menos bien. Pero aquí. Los arroces. Es que si no. Sofriese el pimiento. Antes no deja el saborcito. A mí no me rayes. Yo. Además. Mi trayectoria culinaria. Está. A un 80% fuera de la comida valenciana. Y a mí me. Tengo raíces. Pero yo he aprendido. Yo tengo más. Base de cocina catalana. Y lo siento a quien le duela. Pero que cocina. Valenciana. Porque es que yo estudié en Cataluña. Tres años. Y luego estuve cuatro. Viviendo en Barcelona. Y trabajando. Por lo tanto. Es normal que. Tenga pues casi. Más base. En esa cocina. Pero he intentado formarme. En la cocina mía. Pero bueno. El arroz bomba. Es un buen arroz. Si. Si. Si estás. Si no tienes otro. Me refiero. Mucho mejor que el arroz. El arroz redondo. O mucho mejor. Muchísimo mejor que un arroz largo. Es que esos no pintan nada. ¿No? El arroz bomba. Es resultón. Porque. No se pasa. Absorbe bastante bien. El sabor. Bien. O sea. No se pasa. Si lo pasa. Se pasa. Pero que. Tarda más en pasarse. Por regla general. Suele quedar suelto. Ahí está. Enfermería Joker pregunta. Ah bueno. Espérate. Alberto. Que tiene más preguntas. ¿Aceptarías colaborar en televisión? Y si es así. De los programas que hay en televisión. ¿En cuál? Es el que más te gustaría colaborar. ¿Aceptaría colaborar en televisión? Si está bien pagado. Sí. A mí me ponen dinerito. Y yo. Remember. Madre mía. Si estoy deseando dejar la cocina. Dame pasta. Y te. Si estoy bailando por dinero. Pero no. Sí que iría a la televisión. Depende para qué. O sea. Depende para qué. O sea. No iría. No creo. Que. Encajase muy bien. Con la filosofía. De Telecinco. Por ejemplo. ¿Sabes? No iría a la televisión. A concursar. A un gran hermano VIP. Si hay dinero. Es que me cago en la puta. Por dinero. Es que baila. No me acuerdo. Como os he dicho. Pero que sí. Que. Que. Habría que pensárselo. Pero. Si te dijese. Que me gustaría. Joder. Me gustaría más. Un formato. Algo. Rollo. En la comedia. ¿Sabes? Late night. Algo así. Con. Con mi colega broncano. Bueno. Colega. Ni colega ni hostias. Digo. Que. Algo así. Como la resistencia. O algo así. Pues joder. Claro que molaría. Pero. Tampoco es. Una meta. Ni algo. Que. Dije. O sea. No es algo que yo. Piense. O algo que. Que sea. Que sea como. Una meta. Que tenga yo. Decir. Hostia. Estaría la hostia. Llegar a televisión. Hace un tiempo. Igual sí. Ahora. Me. 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 la tele. Pasado. Mañana. Pues yo diría. Joder. En YouTube. Me hace más ilusión. Porque es un camino. Que estoy haciendo yo solo. Desde el principio. A yo solo. Ese. A ver a lo que me refiero Entonces eso me hace Mucha más ilusión Enfermera Joker pregunta ¿Qué cocinero famoso te gustaría Que te comiese los huevos? A ver A ver De manera De manera literal Ninguno De manera Metafórica O sea como es una manera de someterlo O humillarlo ¿No? Tampoco jolín Pero si que hay cocineros Famosos Es que claro están los cocineros Hiper famosos que serían los cocineros Que conoce la gente De a pie O sea la gente que no está dentro del Del mundo gastronómico Después están los cocineros famosos Pero que están dentro de lo que es El circuito gastronómico Fuera de ahí Es como yo que sé Es como el piragüismo Me imagino que habrán Leyendas y deportistas Dentro del piragüismo Que si tú te dedicas al piragüismo Dirás Hostia Javier Ferrer Que Bueno no sé si es un deportista Había dicho un nombre aleatorio Ignacio Gutiérrez Wow En piragüismo es la bomba Y es súper famoso Pero claro Si no estoy dentro de tal Entonces No sé si me explico Así de los más De los famosos Famosos Que me caigan Un poco regu Y creo que lo he dicho alguna vez Y se nota David Muñoz Me cae un poco regu Porque Como persona Pero He de reconocer Que como cocinero Yo no he probado su comida Pero La gente que ha hablado De su comida Gente Gente A la que yo Respeto Gastronómicamente Han hablado muy bien Por lo tanto creo Y donde está No creo que alguien Que no cocine bien Se llegue Entonces creo que Cocina muy bien Que tiene Una Facilidad O sea que tiene Una fusión De sabores Y de ingredientes Muy interesante Y muy novedosa Pero Que no es un cocinero Que Que haya Roto moldes Gastronómicamente Más allá de su De su apariencia Así canallita Con Con pendientes Y con cresta Que al final Todos los cocineros Acabamos siendo igual Hay con nuestros pendientes Nuestros Ya me salí como los nuevos Los nuevos marineros De Vale Siguiente Siguiente ¿Cómo conociste A Miguel Lago? Nos pregunta Delta Mike Pues Bueno Mira Es curioso Que Que lo preguntes Yo conocí a Miguel Lago A través de Comedy Room Que es la Productora Que él tiene O la que él dirige O de la que él es El máximo Exponente Lo cual Cuando yo tenía El canal Cuando yo tenía Unos 5.000 O 6.000 Suscriptores Me contactó Un Un verificado En Twitter Lo cual yo Que era Mon Suárez Mi querido Mon Suárez Que me contactó Y me dijo Oye mira Que Vamos a hacer un programa En Twitch Esta noche Estábamos justo Acabando la escaleta Nos han pasado Tu canal Nos ha gustado No sé si te gustaría Meterte A charlar un rato Y yo dije Y yo estaba Tan así Tan emocionado Y pensando Que Claro La productora De Miguel Lago Y dije Si queréis Me preparo Hasta una sección Y vale Vale Porque tenía Me contrataron A mediodía Y era por la noche Me preparo Una sección Y bueno Que quede muy bien Y ese era Quien siga Mi canal principal Cuando subía abstractos De El programón De El programón Con Aurelio Cabra Pues ese era Yo era colaborador Al principio Lo que pasa Que fui haciéndome Fui haciéndome Buena amistad Con todo el equipo De Comedy Room Con José Sobre todo Que es el El que sale conmigo En los videos de Fiverr Que es el productor De Comedy Room Me empecé a llevar muy bien Y por ende Al final llegué A A también Eh Tener Contacto Con Miguel Lago ¿No? A partir de ahí Ya pues ha ido Desarrollando Pues yo que sé Una No sé Llámalo amistad O llámalo Relación Relación Colaborativa Eh Y yo me lo paso muy bien Yo es que además A Miguel Lago Hace muchos años Siempre Me encanta Siempre he seguido Mucho el stand-up El humor Los monólogos Y Miguel Lago Siempre para mí Había sido un referente Antes de meterse A televisión Y todas estas cosas Entonces Más allá de eso Que ya lo he explicado Alguna vez En algún directo Yo lo admiro Como humorista Que flipas Entonces para mí Es un puto lujo Que una persona Que yo admiraba Y que yo admiro Estar colaborando Con esa persona O estar Fuera de cámaras Hablando No sé cuánto Estar recomendándole Cualquier cosa O ¿Sabes? Para mí eso es la hostia Como orgullo propio Es como Joder Que guay ¿Sabes? Entonces Así sería un poco Como llegué A Miguel Lago A través de Comedy Room Que me contactaron Y a partir de ahí Como me empecé a llevar Muy bien Con todos los miembros Todo el equipo Tanto de edición De Todos los que formaban Parte de Comedy Room Me empecé a llevar Muy bien con ellos Y hasta hoy Sigo colaborando Y cuando me llaman Para cualquier cosa Que necesitan De que Bueno Tenemos una charla Te apetece venir Que nunca les digo Que no ¿Sabes? Porque Porque para mí Fueron también De las primeras personas Que En cierto modo Cuando no era nadie Pues hostia Les llamaba la atención Tal No sé qué ¿Sabes? Entonces Estoy muy agradecido A Comedy Room Me llevo muy bien Con todo el equipo Y está Y sobre todo con Miguel Harry pregunta ¿Cuándo volverás a subir vídeos Del proyecto Fiverr? Creo que muchos Lo echamos de menos El proyecto Fiverr La verdad es que Vamos a quitaros la careta Lo había abandonado O lo he abandonado No sé Si hablar en 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 directo o pasado O sea en directo En presente o pasado Lo había abandonado Por el hecho de que La El tiempo que me Me llevaba Hacer cada vídeo Editarlo Y después que cada vídeo Me costaba pasta Porque estaba yo Gastándome dinero Haciendo Haciendo pues el proyecto Fiverr Que lo cual No me duele O sea Jamás me ha dolido Hacerlo Porque lo hacía Porque me lo pasaba bien Y porque me parecía Una idea Una idea Guay De decir Tío vamos a abrir un canal Todo contratado Nosotros no podemos hacer nada Todo lo tenemos que pagar Todo lo tenemos que contratar Pero al ver Que Un vídeo De yo reaccionando A la hostia De Aidanizar Tiene 2000 visualizaciones Y el proyecto Fiverr Tiene 300 Pues uno Tiene que Es ahí Y que el proyecto Fiverr Te quita Aparte de dinero Que es lo de menos Pero Editar los proyectos de Fiverr Que yo sacaba Cada capítulo de Fiverr Igual eran Un directo O dos A un directo Offline No en ¿Sabes? O sea una conexión Con José De una hora y media Dos horas Y a lo mejor Un capítulo eran dos O sea cuatro horas Que lo reducía A ocho o diez minutos O sea que quitaba Mucha paja Lo intentaba hacer Muy dinámico Me divertía mucho Pero Tardaba entre Cuatro o cinco horas En editar cada vídeo Entonces si veo Que lo otro Hago así O sea yo ahora Cojo esto Me descargo el directo Recorto aquí Recorto aquí Pongo una intro Pongo una outro Pongo los dos Powerups estos De suscríbete Y Y tiene Más Más visitas Que los de Fiverr Pues me llevó A tomar la decisión De Momentáneamente Decir Pues bueno Céntrate Ya que estás Con tantas cosillas Abierta Con tantas cosillas Haciendo tantas cosas Que próximamente Tendremos sorpresas Porque estoy trabajando Con un colega En otra cosa Y en verano Me han propuesto Alguna cosita Entonces Habrá sorpresas Pero claro Había que priorizar Y es por eso Harry Me duele A mí más que a nadie Porque era una Era la idea principal Era la idea principal Por la que abrí El canal secundario Fíjate El canal secundario Al final se ha convertido En el En En ¿Sabes? Iba a decir El vertedero Tampoco me gusta Referirme así A mi canal Secundario Pero un poco como Las reposiciones Del canal de Twitch Que no me extrañaría Que en un tiempo Me llamasen De YouTube Y me desmonetizaran El canal Porque están desmonetizando Varios canales Me contactó Me contactó el otro día Un canal De 12.000 Suscriptores Que le habían desmonetizado El canal Por si me había pasado Algo parecido Porque le acusaba YouTube De que No estaba Como Alterando Lo suficiente El vídeo Como para hacer Una obra Totalmente Nueva Y legítima ¿Sabes? No sé si me explico O me he explicado bien O sea que Estaba Ganando dinero Resubiendo Contenido De terceros Pero no lo alteraba Lo suficiente Como para que se considerase Fair use Algo así Pero se lo desmonetizaron Luego se lo Se lo monetizaron De nuevo Pero Pero sí, sí Entonces Mi canal secundario Que son todo Yo en una esquinita Mirando Reaccionando Parándolo Diciendo tonterías No me extrañaría Que en un futuro Me lo desmonetizaran Tampoco me quita el sueño Así que no No pasa nada No sé si Como estoy leyendo Solo el Discord No sé No sé qué está pasando No sé si ha pasado algo Ah Espérate Espérate Como solo estoy leyendo Si pasa algo También pónmelo en Discord Por donde me estás poniendo Harry Lo de las preguntas Porque como solo estaba leyendo eso Perdonar Perdonar Perdona Eh Sí, 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 sí Sí, sí Toda la razón Tenemos una suscripción De RyeLegend89 Que si estás ahí Amigo Eh Manifiéstate Y dime ¿Qué quieres? Samba O bachata Te voy a dejar de elegir Te voy a dejar de elegir Entre Samba No Salsa o bachata Perdona Salsa Samba es de De Janeiro Samba no la hemos tocado nunca Salsa O bachata Y si no Estás En el Chat Eligiré yo Que no pasa nada Yo bien contento Ah Petasamora Sufrimos tu ausencia Espero resubir este clip Al secundario Y que lo vea Estamos de menos Petasa Eh Bachatita buena RyeLegend Pues Dicho Instrumental Que no me metan a un tío cantando Que me cabreo A ver Sin copirre Mírame A ver Estoy buscando una nueva Eh Bachata Reggaetón Hostia Eso es demasiado Bachata instrumental Vuelve Venga Oh Oh Algo así Esperaba yo Espera Vamos a pegar un paseo RyeLegend Esto Esto es para ti Para ti Solo para ti Quiero que Que tengas claro Que esto es solo para ti RyeLegend Se ha suscrito Y ahora me dejan el Ahora que Yo iba a coger el punch La primera se baila La primera se baila Aquí en mi casa Y si no te gusta Yo no sé Que pasa Aquí he tenido Que buscar la rima Forzosa Y ReyLegend Nos ha dado Supreme Supreme Que cosa La iba a clavar Y me he enganchado Pero no pasa nada Porque este es el Directo Es que parece que voy a subir Y me la deja llana Es que no conocí el instrumental Pero ahora viene Y hasta donde sé Es que ya se fue RyeLegend vino Y nos dejó Supreme aquí Yo no me he dado cuenta Diez minutos más tarde Le dedico esta canción Tengo que busque otra instrumental Pero Aún así No lo abandonaré Dime tú RyeLegend Dímelo Hostia Estoy un poquito Fuera de tono Tendré que buscar El instrumental Pero RyeLegend Amigo Thank you very much Thank you very much A ver si Hay más Hay más novedades Me han dado un prime Perro Me avisan Me avisan por Me avisan por el pinganillo A ver Por donde me había quedado Harry Hay algún creador Youtuber Con el que te gustaría Colaborar A ver Hay Hay varios Seguros Sabes Hay Hay de hecho Youtubers Con las que ya Con los que me hubiese gustado Colaborar Y ya he colaborado Como es el caso De Axel Casas O de Carismal Pero si Por supuesto Que Me encantaría O sea es que Colaborar Claro no se Hasta que punto O sea a lo mejor Tener Tener una charla En directo O algo así O colaborar A nivel de vídeo Porque creo que Igual no coincidiría Nuestros Nuestros contenidos Pero yo que sé Creadores de contenido Rollo Smoker Wolves O Bicesat Bicesat me flipa O Joder O que Jordi Wild Me invitase a un The Wild Project A la tertulia Que yo no me creo Tan importante Algo así Joder Claro Si si que Me gustaría Mucho O cualquier El te lo resumo Cualquiera El Back Fernandez De vídeo Back Cualquiera de estos Me fliparía Me fliparía O tener una charla O Conocerlos fuera de cámara Me daría igual Tener un contacto con ellos Paco Porras Oficial Miedo me da Pregunta Charlie ¿Qué es lo que más Te atrae De un hombre? Su sonrisa Paco Su sonrisa Ah Ya me lo he tomado Como algo sexual Viendo de ti Pero así de una amistad Eh Así de una amistad Pues me atrae Sobre todo Que Sea La lealtad Es una Es un valor Que Tengo bastante en alza La La sinceridad Esa gilipollez No Pero la lealtad Me parece un valor guay Enfermera Joker Pregunta ¿Podrías hablarnos Durante 5 minutos El Valencia? Es que 5 minutos Aquí la gente se me larga Eh Yo Parla Es que a mi me O sea yo soy Castellano parlante Yo Es que esto va a llegar fatal Y me van a crucificar Aquí en mi tierra Yo soy Castellano parlante Y me fui con un Valenciano Bastante Pobre Pero que pasa Que me fui a Cataluña Y Encazaba mucho catalán Y tal Entonces como empecé a practicarlo Porque al ser Carlas Y ser de Valencia Ya la gente Intuía que yo Parlaba valenciano Pero no Pero no era el caso Muy bien Entonces hacía muchos Eh Muchos Metía muchos castellanismos Pero Entonces que pasa Que tengo como un eje Un poco Catalán Que lo tengo que esconder Aquí cuando hablo Valenciano Pero es que en valenciano Hablo con mi jefe Y hablo pues yo que sé Cuando alguien Cuando alguien se dirige A mi en valenciano No Es la La Mi lengua vehicular Es Una lengua que más o menos Voy a perder El tirado Terrible Que Que más o menos Me defiendo bien Pero Pero no voy a ser El ridículo Eh Delta Mike ¿Hay algún youtuber famoso Que te caiga Especialmente mal? Uff A ver Aquí sin quitarme la careta Me cae mal Da la review Me cae mal Como youtuber O sea después Ojo Vamos a separar aquí Que ha tenido historias Que igual Era inocente Eso me da igual Como persona Como personaje Joder Me echan mucho para atrás Esa soberbia Esa Esa manera de De exponer Y de que habla Desde tal Pero para no caer en el En el tópico Porque yo creo que Que da la review Le cae mal A mucha gente No solo a mi Pero respetando mucho Pues su trabajo Sus cosas Al tío le va bien Yo es que No tampoco quiero Ni líos Ni hostias Porque tampoco es Ni mi target Ni mi intención Pero Había un Youtuber En concreto Que me daba Mucho 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 Asco Pero es que Ya creo que Ha desaparecido Que se llamaba Core Sublime Después vendió el canal Y como que se fue A ver A otro Y todos los que Donde Core Top No se que los he visto Porque No me interesé Hace poco De que Que había pasado Aquí está Core Casi 3 millones Pero Es que claro El tío Vendió el canal Ya lo lleva Otra persona Pero es que Este subía Unos vídeos Con unas miniaturas Y me daba un asco Y como Como hablan Los vídeos Rubí y barra Si eras un usuario De youtube Allá por el año 2016 Seguro que recuerdas Los 15 años De rubí La quinceañera Más popular Del mundo Y este Jalarse el gansito Y hablar Cosas así tan asquerosas Que este sería Sin duda El youtuber Que peor me cabe Pero claro Famoso Famoso lo fue en su día Este ahora No sé de dónde está Ni qué hace con su vida Igual el tío está ahí Hace una empresa Y vamos Nos entierran dinero a todos Pero No sé Así que Este sería un poco Paco Porras Oficial Pregunta Conoces a Juanito Banana No es Juanico Sí De hecho me comentó En un vídeo No sé en cuál Me comentó Pero sí Sí Claro que lo conozco Que hace Hace entrevistas Así como un poco A personajes De la De la youtube Profunda Y de los virales Y de Sabes Me he visto Varias entrevistas Entre ellas La del Miguelet El ex Rutero De Valencia Que es como No sé si el vídeo O de los vídeos Que más Que más visitas tienen Es una pena Tío Lo único que me Que me sabe Mal De Juanito Banana Del contenido De Juanito Banana Que seguro Que tiene una explicación Y o sea Que es la falta De medios Sabes El sonido A veces no es Demasiado bueno Hay demasiado eco La falta de medios Para llevar una Una entrevista Para que Joder A veces falla eso Y es lo único Que me sabe mal Que creo que Irá mejorando Porque el canal Pues le va creciendo Y cada vez Pues va funcionándole Mejor ¿Sabes? Y creo que eso Pues nos irá mejorándolo Por lo demás Me parece un canal Que es la hostia Y además Con una idea Que ojito Que hay que tenerla Y hay que desarrollarla Y llevarla a cabo Y contactar con toda esta peña Y sé que empezó Como un poco En el mundo del trap Puede ser ¿No? O Entrevistando a traperos Guarraperos O ¿Sabes? Y después poco a poco He ido derivando Su contenido A todo este A todos estos personajes De la YouTube profunda Antonio Son Habla valenciano Y de fondo Pon a Paquito El chocolatero Pero eso no es una pregunta Quiqueto Nos pregunta Una pregunta ¿Para cuándo un especial Sobre Telesierra? A Rememba Pero no conocía Ese canal De hecho No sé ni que existía Entonces lo descubrí Hace relativamente poco Por lo tanto No te podría dar Una fecha Ni nada Ni siquiera Estaría En lo que es La primera tanda Que tengo A priori De De contenidos Pero Si el tema Es lo suficientemente Jugoso Tendrá 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 Su Su Vídeo En el canal Por supuesto Nos pregunta Creo que es Quiqueto otra vez No sé Si no No pasa nada ¿Algún vídeo Que tengas Muchas ganas De hacer En plan Un tema Que sea largo Pero al que Le tengas ganas A ver Aquí tampoco Quiero caer en el tópico Hay uno Que me está Que me está Amarando La vida El no sacarlo Que es el de la Ruta del bacalao Un vídeo Que llevo Desde octubre Del año pasado Trabajando en el No todos los días Evidentemente Porque si no Ya tendría que estar Acabado Pero a lo largo Del tiempo Reuniendo recursos E informándome Y ese sería el vídeo Que deseo Con todas mis Putas ansias Sobre todo para Yo quitarme ese peso Que me he Autopuesto ¿Sabes? Quitarme ese peso Y Y también Traerlo Que tengo un huevo De ganas Me he informado Un montón Y mi intención Recuerda que luego Lo consiga Pero mi intención Es traer El mejor Documento audiovisual Que se ha hecho Sobre la ruta Al bacalao Traerlo Esa es la intención Veremos Si se cumple Right 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 Legend89 Pregunta ¿Cómo pones tanto Ese rollito de voz Para el primer canal? Lo he explicado una vez Lo he explicado en algunas entrevistas Que me han hecho Esta voz Esta vocecita Que pongo Cuando Cuando narro Es que a ver No tengo nada así que leer A ver si tengo algún guión Por aquí Tomó posesión Al frente del club Blaugrana El 1 de julio Tras esto Sandro declaraba Que vendería Su empresa Especializada En marketing deportivo Bonus sport marketing A la academia Aspire de Qatar Una multinacional De origen saudí Para no concurrir En un conflicto De intereses deportivos La vocecita esta Que pongo Que la cual Me parece Me hace más fácil También para leer un guión Para modularla La desarrollé Cuando me dedicaba A doblar A Cuando era imagen En una empresa De alimentación Ya lo he contado Muchas veces Incluso hemos puesto Algunos vídeos Y yo narraba En voz en off Los comerciales O los vídeos Etcétera Los vídeos de youtube Que fueran pues Si has comprado La piedra O lares Eres una Eres realmente Afortunado O sea Cosas así Y ahí pues mis jefes Que eran unos psicópatas De cojones Pues me iban diciendo No tienes que hablar más lento No pues tienes que hacerlo aquí Un poco más pausado No pues Pues ya Pues esos hijos de puta Les debo A esos hijos de puta Que si mañana Les pasase algo grave Creedme Que no me reiría Pero tampoco Me iba yo a A alarmar Ni No iba a cambiar Mi día Iba a ir Perfectamente igual Eh Que feo ha quedado esto Total Que gracias a esos psicópatas De mierda Eh Encontré El registro Gracias a ellos No gracias a mi Pero gracias a su presión Encontré un registro Que me gustaba más Que mi propia voz Ya que Por lo general Eh Siempre he sido una persona Que ha tenido Problemas De vocalización A niveles de que Me ha hecho la burla Eh Etc Etc Soy una persona Que tiende a hablar rápido A atropellarse a sí mismo Mientras habla Creo que No es la cuestión de Guau Mi cabeza Es que va mucho más rápido Que mi boca Sino que mi boca Es que va mucho más lenta Sabes El problema es mi boca No es que mi cabeza Vaya mucho más rápida Sino que la boca No está bien diseñada Entonces En este registro A mi me hace sentirme cómodo Y me gusta Al fin y al cabo Porque si no No lo haría Y bueno También es mi voz ¿No? La que tengo Es la que tengo Puedo hacer maravillas Y Eso Eso es un poco la historia De como Encontré ese registro Por así decirlo Que es mi voz Un poco más lenta Y un poquito más acaramelada Pero no deja de ser esta Muchas Gracias Nos pregunta Delta Mike ¿Cuál ha sido tu mayor fracaso Y tu mayor éxito en la vida? Pregunta muy profunda Es que claro ¿Qué es el éxito Y qué es el fracaso Amigos? Recuerdo Momentos De fracaso Como Ahora empiezo a llorar Yo tuve un accidente En tercero de la ESO Yo era mal estudiante Ojito Vamos a Con las cartas Sobre la mesa Yo era mal estudiante En tercero de la ESO Me junté con los repetidores Y yo creo que me cayeron Cinco El primer trimestre Seis El segundo trimestre ¿Vale? Y en el tercer trimestre Tuve un accidente Con una bici Con unos amigos Y me ingresaron Dieciséis días Y después Tenía que estar en reposo Y no podía ir al colegio ¿No? Entonces yo el tercer trimestre Prácticamente estuve fuera Estuve fuera De O sea De lo que es ir a clase ¿Qué pasa? Que juntamos las que tenía Las que tal Al final Acabé con 11 Me cayeron 11 de 13 En tercero de la ESO Yo tenía bastante orgullo Y dije Joder Repetir no me apetece Entonces me pegué un verano Estudiando como un cabrón Y recuperé seis Que con cinco repetí Que después ya ves tú No pasó nada Pero ese sería como Mi primer fracaso De yo sentirme Joder He fracasado Me he pegado un verano Que no he ido a ir a la playa Y Y aún así he suspendido También te digo Que en Tercero de la ESO Cuando repetí Al haberme pegado Esa Esa currada en verano Que también Hubieron Asignaturas Que igual estaba debatiendo Entre el cuatro y medio Y el cinco Pero como era Quien era Que no me lo tomaba muy en serio Era un poco guasón No era El estudiante modelo Por así decirlo Pues igual Si se debatía Entre el cuatro y medio Y el cinco Tendían al cuatro y medio Que igual Otro perfil de estudiante Hubieran hecho así De guau No sé qué Pues seis Que tenía que aprobar Para no repetir Tenía que solo quedarme dos O sea Tenía que aprobar nueve Tres asignaturas Bueno En fin Que ese sería Como el primer fracaso Otro fracaso Que recuerdo Así muy sonado Fue cuando Trabajando Aquí en la comunidad valenciana En la costa En Cuyera En un restaurante En el cual era jefe de cocina En el cual teníamos un salón De doscientas diez personas En el cual Fue un verano Que perdí quince kilos En tres meses En el que el equipo Como Trabajamos Yo tampoco era Yo tampoco era ejemplo de nada Yo estaba también sometido A un montón de presión Y trabajar conmigo De reconocer que en ese momento Era complicado Pero aparte de eso Pues la La gente que nos llevaba O sea La compañía Los jefes También tampoco También eran un poco cabrones Entonces ¿Qué pasa? Que muchos cocineros Pues llegaban Tal No les cuadraba Oye es que me habías dicho Que me ibas a pagar esto No Tal Les estoy haciendo más horas Y se iban ¿No? Y fue pues una noche Que Que se nos llenó El restaurante Yo solo estaba Con otra persona Con doscientas diez personas Partimos A las cuatro de la tarde Teníamos que empezar a hacer Toda la elaboración Para la noche Porque era un menú temático De Elvis O algo así Yo tenía que hacer A mí me dijeron Tienes que hacer comida De la película de Elvis Hace un menú Y me meten a doscientas personas Y yo cogiendo ahí Haciendo costillares Comida americana No me lo complique Costillares, alitas Hamburguesas O sea Pero de cero ¿Sabes? Y Y buah O sea Yo no lo he pasado O sea Yo no me O sea Salió O sea Mal no Lo siguiente O sea La mitad de gente Creo que ni comió Se nos quedamos Sin producción A mitad No sé qué Los clientes Entrando en cocina Yo con mi otro compañero Ahí flipando Me acuerdo del viaje Del restaurante A casa Que nos fuimos yo Y mi compañero Enrique Que hace mucho tiempo Que no hablo con él Pero que lo quiero un montón Que me salvó Ese verano De muchas Nos fuimos Del restaurante A casa Como si hubiese sido Te lo juro Un puto velatorio Llorando a los dos De buah Qué puta vergüenza Ese sería igual El fracaso profesional El otro fracaso académico ¿No? Pero sí Ese sería Ese fue un momento duro Que yo recuerde Y éxitos Así Para ponernos ya más alegres Éxitos Pues No sé Para mí Ha sido Fue un éxito Llegar a 10.000 Suscriptores en el canal Un exitazo En el momento Que lo conseguí Pequeños éxitos Que he ido consiguiendo Pues yo que sé Pues llegar a 30.000 Llegar a 40.000 Llegar a 50.000 Que llegaré Pues en un tiempo Eso sería Los grandes éxitos Yo que sé Así que yo Más cercanos ¿No? No puedo decir No, yo no soy padre No tengo nada de eso Entonces, bueno En ese aspecto Te diría Que esos serían Mis grandes éxitos No sé Si seguro que tengo Uno más Cuando me gradué Técnico De gastronomía Esto es Pero yo que sé Creo que Recuerdo Como gran éxito Cuando llegué A los 10.000 subs Fue como Buah Carle Lo has conseguido Tío Lo has conseguido Seguimos Delta Mike Vale Enfermera Joker Pregunta ¿Con quién te irías A una isla desierta? Bertín Osborne O Pocholo Pocholo Seguiente pregunta Pero seguro Porque ¿Con quién te lo vas a pasar mejor? Aunque Si en esa isla desierta No hay drogas Igual se pone un poco pesado Pero A ver Te lo pasaría mucho mejor Con Pocholo Pero a la hora De ir a cazar Una mantarraya A lo Steve Irwin Yo creo que Bertín ahí Mucho mejor Pero me iría con Pocholo De toda la vida ¿Es cierto que Activi Significa Antonio Controls Toda Valencia? ¿Quién nos pregunta Crifa? No Las siglas de Activi Si no me equivoco Significa Aguas Termales No Aguas Termales de Valencia La C No me acuerdo bien que era O sea Joder Tendría que mirar Ahora tengo memoria Un poco de pez Pero no No significa eso No sé si era Igual era un chiste Estoy aquí Y no lo he pillado Colabo con Chimo Bayo Nos pregunta Mr. Perja Mr. Pabs Joder Mr. Perjabs Mr. Pabs Nos pregunta Si colabo con Chimo Bayo Pues le escribí Por Instagram Y por Twitter Hay a lo pesado De Hola Chimo Mira estoy haciendo Un vídeo sobre la ruta Me encantaría tener tu testimonio Y poder charlar contigo Tal No me contestó ni de coña Al principio le dije Menuda estrellita Pero es que hace poco Estuve otra vez Reescuchando El podcast De La Noche Destroy Que está en Evox De Eugenie Viñas Que es la hostia Que es un Una serie podcast De 10 episodios Que te cuenta Toda la ruta Del bacalao Es la hostia Como En cuanto A A A un producto Es el mejor producto Sonoro Que se ha hecho Sobre la ruta Del bacalao Pues Escuchándolo otra vez Allí en la mismo En el mismo Podcast Decían que habían Contactado con Chimo y tal Pero que él mismo Sabía Que estaba muy cansado De que le hicieran Entrevistas sobre La ruta del bacalao Y que se había desligado Ya de eso Y que no quería Que Sabéis Que solo la recordasen Y que solo la llamasen Para hablar de la ruta Por lo tanto Entendí que no me contestase Entonces Creo que hay bastantes Testimonios públicos De Chimo Bayo Hablando sobre la ruta Que no hace falta Molestarlo ¿Sabes? Para tener Esos testimonios Harry Nos pregunta ¿Para cuándo Vídeo de la horda antes? Pues Bueno No sé para cuándo La verdad Pero Sin duda Es un vídeo Que debería Que le debe estar En mi canal Delta Mike ¿Cómo que con dos padres Ópticos Acabaste de chef? En verdad Casualidades de la vida Esa fue porque yo Como mira Viniendo al hilo De lo de antes Era mal estudiante Ahora me gustaba Estudiar directamente Y entonces Cuando nació Mi hermana pequeña Mi madre Empezó pues A enseñarnos A mí Y a mi hermano mayor Ciertas Ayer y mi hermano mayor Nos llevábamos tres años Y yo con mi hermana Me llevo ocho Entonces cuando nació Yo tenía ocho o nueve años Mi hermano Pues once o doce Mi madre Le enseñaba A mi hermano Pues a planchar A vaciar Las vajillas Y a mí Pues me enseñó A cocinar Como podría haberme tocado Pues yo que sé Otra cosa Y yo me ocupaba De hacerle la comida A mis hermanos Y mi hermano Se ocupaba De ir a recoger A mi hermana A la guardería A por el pan A cosas un poco más De salir de casa Porque mis dos padres Pues trabajaban En la óptica Y Y en ese momento Veía que se me daba bien Sabía hacer cuatro mierdas Pero era un chavalillo De diez años Que cocinaba Que sabía hacer Macarrones boloñesa Macarrones carbonara Solomillo roquefort Albóndigas con tomates Que esas son las primeras recetas Que yo aprendí Estas cositas Y yo Yo quiero ser chef Yo quiero ser chef Vaya hasta que luego Me fui haciendo más mayor Y era como que me pegó Pues un poco más duro El cine Y quería estudiar cine Y yo Pues quería estudiar cine Lo que fuese Lo que fuese dentro de Relacionado con el mundo del cine Me veía un montón de películas Patatín patatán Total ¿Qué pasa? Que Llegó la ESO No me gustaba estudiar Me metí en bachiller No me gustaba estudiar nada Y dije Tío Tengo que hacer este puto bachiller Para estudiar cine Y Y al fin Estaba pasando una época Un poco Complicada Adolescente Estaba con mis colegas Fumando porrillos Y era como que Pues pierdes un poco La ilusión un poco Por todo ¿No? Entonces mis padres No iban a dejarme Sin hacer nada Entonces me dijeron ¿Trabajas en la óptica O buscas algo En lo que estudiar? Elige Tienes un mes Y yo dije Pues quiero estudiar Cocina Porque era como Lo que antes Se me había ocurrido O sea Antes era algo Que quería en su día Pero en ese momento No lo tenía Tampoco nada Seguro ¿Sabes? Yo seguía cocinando Yo seguía siendo un cocinillas El típico cocinillas Pero nada más Y a partir de ahí Me metí a estudiar cocina En una Mi madre Me metió Mis padres Me metieron en una Escuela De cocina San Paul de Mar Una muy buena escuela Privada Una pasta Para que yo Me lo tomase en serio Para que me despegara Un poco de las amistades Que tenía en ese momento Las cuales conservo El día de hoy Es así Y nada Y tuve la casualidad De que me encantó El oficio Me enamoré del oficio Y hasta el día de hoy Que estoy Ahora estoy en la fase De desenamoramiento Ahora estoy hasta los huevos Y me gustaría Si pudiese dejármelo mañana Sería la hostia Pero todavía no puedo Todavía Harry ¿Cuál es tu plato favorito? De tanto cocinar Como de comer Tanto de cocinar Como de comer Es una pregunta bastante típica Que me hacen Siendo cocinero Decirlo Y También Como siempre respondo No tengo un plato Favorito Como tal A la hora de cocinar Si que tengo ingredientes fetiche Como Podría ser Yo que sé Me encanta Trabajar el pescado En todas sus formas Y de cualquier tipo Pero me encanta Trabajar con soja Con cacahuete Me encanta Trabajar con Las O sea Bueno Me encanta trabajar Con fruta ¿No? Puede ser Fresas tal O sea Hay ciertos ingredientes Que Mis Ah Me encanta la pimienta El ras El hanud Me gusta Depende para que cosas Tengo ciertos ingredientes Que si Analizas un poco La cocina Que yo desarrollo Verás que Siempre aparecen De una O de otra manera ¿No? Pero no tengo un plato Como tal Y a la hora de comer Si te soy sincero De comer Yo cuando estuve en Italia Que comía todos los días pasta Cuando estuve trabajando Laborando en Italia En la vaca Italia Yo comía pasta Yo era feliz Pero feliz a unos niveles Que bueno estaba Yo recuerdo Una boloñesa Un ragù de ternera Que me hicieron Que me hicieron Que me hicieron En Italia Tío Que yo Me quedé con la receta Más o menos La puedo replicar Aunque claro No va a ser ese sabor Pero yo ese plato Una buena boloñesa Pero te hablo de una boloñesa Como la que me enseñaron allí Yo no sé si esa es la La italiana oficial O no Pero la que me enseñaron allí Que era con tomates cherry Enteros Y los ponían Hasta que desaparecieran ¿Sabes? La hostia Pues esa es La pasta Es que me gusta mucho Sí, sí A ver Y aparte de eso ¿Cuántos tatuajes tienes? ¿Algún día nos tienes que hacer vídeo? O algo de tu estatus Tengo menos De los que parecen Pero tengo pues Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete creo Y casi todos en los brazos Porque yo como Buen flipao De no, no Yo me he tatuado en los brazos Que es lo que se ve Ahora mismo Estoy planteándome Y como sigo bastante A A René ZZ Que me gusta mucho Como lo hace Me gustan mucho Los temas que toca Como se expresa Y Es un tío que me cae bien Así A través de la pantalla Evidentemente Como lo sigo bastante Estoy valorando En Hacerme un blackout En todo En todo el antebrazo Hasta aquí Taparme todo esto Pero bueno No lo tengo todavía Lo suficientemente Repensado Entonces no voy a No voy a hacer nada Pero El chef igual no Pero el wii El cuchillo Todo esto Es como Ya pasó Charly Ya pasó Estabas muy flipao Es que esto me lo hice con 20 años Sabes Era como No Con 22 Igual O 21 Sabes Era como Y esto es un cover Es que tendríais que ver No estoy preparado Para enseñaroslo Pero algún día os enseñaré El catalogo que había abajo de esto Porque si esto ya Ya llama la atención Si os fijáis Hay como Por debajo Y hasta salen a la luz Ya Porque me puse hasta como una frase Antes no se veía Y ahora cada vez que aclara más Se va saliendo Me puse una frase Y todo O sea En un tugurio Con un Con un colega Que era expandillero En Barcelona En el Hotel Colón Acabé En Villanova La Cheltru Hostia Con droga De por medio Uf Y acabé con un tatuaje Taleguero Que cuando me lo miré así Por la mañana Me lo vi todo torcido Es que Buah Horrible Horrible Pero eso sí No hubo ningún drama Dije Bueno Carly La has cagado Búscate a ver Que te haga un cover Fui Y me dijeron Hasta que no se te cubren Tres semanas Y dije Pues apúntame en tres semanas Y Y nada Esa es un poco la historia Entonces Me lo he ido Planteando Tatuaje de Constantino Nos dice Mr. Paps Su día lo pensé Pero digo Vale No seas tan capullo Piénsate bien las cosas Que luego Pues yo que sé Acabas con el brazo Lleno de palomas Vale Seguimos Me han dejado Cien Bitazos A Sharon Slomo Muchas gracias amigo Muchas gracias Pero aquí Vamos a hacer Vamos a respetar Lo que es un buen Prime Se bailan los Prime Pero de verdad Que te lo agradezco Muchísimo Gracias Amigo Te amo Te respeto Y te estimo Y te como el pepino Es que joder Nunca me acuerdo de la rima Muchas gracias amigo J Pelirrojo Games Había empezado No se porque he visto Una J Adelante Perdona tío Perdona Ah bueno Espérate Te dejas tus logros En la cocina Estás orgulloso De tus logros En el sector gastronómico Si pudieras volver En el tiempo Volverías a hacer lo mismo A ver Posiblemente si No he dicho Ningún logro gastronómico Porque no considero Que haya hecho nada Reseñable Al menos De lo que yo tenía pensado No he abierto Un restaurante No he establecido Una firma De mi cocina Al final he sido Un currela Y un currito Que si Que una de mis metas Era a los 25 Yo quería ser jefe de cocina Y a los 25 Llegué a ser jefe de cocina De una puta tasca Con dos catetos A mi A mi O sea A mi servicio O sea Quiero ir a su jefe ¿No? Pero No haría lo mismo Yo creo Sabiendo lo que sea ahora Intentaría Tomármelo Con mucha más tranquilidad Es que tenía Necesito Siempre he tenido La necesidad ¿Sabes? De demostrarle No sé a quién Dentro de la cocina Que yo era un gran cocinero Un cocinero súper creativo Con ¿Sabes? Y al final Es como que todo Pierde el sentido O sea No lo estás haciendo Para ti No Estás trabajando 16 horas Por 1200 euros ¿Qué cojones? Y ya que sé Ya estoy un poco Voy a ver la ventana Estoy muriéndome de calor Estamos a 23 grados A ver Voy a ver un poco Un poco en la cara A ver Ahora sí Pelirrojo Games Te dice Tío estoy enganchadísimo A tu canal ¿Tienes pensado Hacer un programita De la iglesia palmariana? Soy de dos hermanas He ido a comprar Hielo al palmar No creo que lo hiciese Porque es que Joder Después de lo que hizo Tamayo Me parece que no creo Que haya nada que aportar ¿Sabes? Tamayo fue Impecable Increíble Y impecable Entonces Creo que hay temas Que igual nos han tocado Más interesantes Y es que no sé Ahí yo Que podría aportar Cuando creo que se ha hecho Una investigación de campo Por parte de Tamayo Increíble E impecable Harry ¿Te tatuarías El logo de Rimenba? Me lo he planteado ya Incluso le busqué sitio En el gemelo Pero Después Es como que Me pensé Decir Bueno a ver A ver A mí se te da por cambiar El logo En un tiempo ¿Sabes? Déjate que Pase un par o tres de años Del canal Que esté asentado Que igual ¿Sabes? Intento no cometer errores Porque ya los he cometido Ya los he cometido Es un tatuaje Las putas de dos ¿Hay alguna marca Que te haya contactado Contigo Para alguna colaboración? Qué buena pregunta Qué buena pregunta Y la respuesta Porque Porque mañana Justo Voy a hacer algo Relacionado con eso Pero no Las respuestas no La respuesta La cosa es De hecho yo Nunca me he contactado Ninguna marca Nada Cero Y Solo he ido yo Una vez A contactar con una marca Y fue con Witaka Que es la empresa Que me trae la comida A domicilio Con la que estoy enamorado Y me ha salvado la vida Y esto sin sponsors Y les escribí De Mira Tal Sois una empresa española Yo tengo un canal español Tal Que muevo entre medio millón Y un millón De visualizaciones al mes Con un Con un Target De entre 30 A 45 años Además Yo soy cocinero Creo que Puedo dar una buena Visión de la marca Creo que tengo Bastante autoridad Como para hablar Con temas relacionados Con alimentación Además Me encanta vuestro producto Y creo en él Creo que soy una persona Lo suficientemente Adecuada Que puede encajar Perfectamente En lo que En lo que buscáis A la hora de Establecer una colaboración Yo todo nervioso Dos días diseñando El mensaje Era el primero Es el primero Y el único Que he enviado yo Para A una marca Y me Me respondieron Así un rollo Copy Paste De Si tal Envíanos Tu engagement En instagram En no se que No se cuantos Pero si estoy hablando De youtube Era como No habéis abierto Ni el link Y me sentí Un poco así Entonces Tengo una jugada Pensada Que eso lo veréis todo Porque lo voy a explicar En futuros vídeos Pero yo tengo un código Que me dan Como cliente Como te lo pueden dar a ti Si te haces cliente Te dan un código Para que tú traigas a gente A la plataforma Entonces yo dije ¿Y si yo hago El spot Con todas mis huevos? Y yo Es un código En el que Si yo traigo una persona A ella A esa persona Le dan 20 euros De descuento En su pedido Y a mi Me descuentan 20 euros En el pedido Que yo hago Semanal Entonces Digo Pues voy a hacer Un spot En el que yo Cuento todo esto Y al final Pues voy con el código Y a ver que pasa Es un poco así Como Me han dado En las narices Voy a probar esto Y a ver que pasa Curioso Entonces mañana Queda con un colega Para grabar Ciertas cositas Que me hacen falta Para Para esto La que estaba leyendo Estoy hablando Aquí de idiomas Bueno Voy a mirar Más preguntas Te esperabas Tener una comunidad De 40 flipados Viendo tus directos En twitch Ni en el mejor De mis sueños Te lo digo de verdad No 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 sé No sé cuántos somos Porque no lo estoy mirando Porque tengo el Discord Abierto Y estoy mirando aquí El OBS Pero No me lo esperaba No me lo esperaba La verdad Es Es gratificante A ver Que más Tenemos ya La última De Delta Mike Ah bueno La con nosotros De 4 Como si somos 15 Aquí no importa La fuerza La manada Es la fuerza del lobo Delta Mike Dice Hay algún vídeo Con el que no te hayas quedado Con mucha ganas Hay algún vídeo Con el que te hayas quedado Con muchas ganas De hacer Pero que sabes Que casi seguro Te bajan el vídeo Por copy O algo así Me considero Que tengo un máster En En copyright Me refiero a que Ya casi no me la juego Ya directamente Ya cuando es un vídeo Que yo sé Como el vídeo Este de sé lo que hiciste Y que ya directamente Es que eran capturas No me ni me la jugué Dije Para qué Si es la sexta Si es que Voy a ver Porque igual digo No igual Cuelo algún vídeo Que me lo pasan bien Como no hay copyright Y de aquí a un mes Me salta Sabes En carácter retroactivo Y te jode la puta vida Porque Joder Si me lo habéis dicho Que sí Porque en dos meses Sabes Si tienes que borrarlo La subí Todo ya directamente No No hay temas En sí Que tal Porque Suelo evitar Viene el copyright Si hay uno Que ya no voy a subir Que ya Ya no quiero tropezarme Otra vez con esa piedra Es el de Pablo Motos Que es que además Es una mierda de vídeo He creado yo el hype También De que Pero en sí Ahora mismo Si me quisiera Hacer un vídeo De Pablo Motos Porque ese vídeo De Pablo Motos Es del cuarto Que subí a mi canal De 10 minutos O de 12 Si ahora quisiera Hacer un puto Biopic de Pablo Motos Haría un biopic Y me iría a la media hora Porque de ese cabrón Hay que contar Muchas cosas Entonces Es un vídeo Que mira Ya me han puesto Dos strikes No me voy a jugar El tercero O sea Dos strikes Pero que han ido caducando No han sido Coetáneos Los strikes Entonces Ese sería el único vídeo Así que no voy a subir Porque no me apetece Ya enfrentarme Al pelirrojo Del huevo Es que mira Hablando de todo esto Ahora Miguel Lago Entra a trabajar Al hormiguero Que digo Me cago en la puta Pero siempre tenemos Ahí el rollete De que Me hace gracia Tampoco Pablo Motos Es el enemigo De este canal No voy a decir nada Pelirrojo Games ¿De qué es el Vaper? Tiene sustancias mágicas Que hacen la vida Más feliz He probado Las sustancias mágicas Que te hacen La vida más feliz Que se supone Que te hacen La vida más feliz En Vapers Y es una mierda Eso no os lo compréis Este Creo que es de vainilla Y caramelo O algo así Y estaba Estaba caducado Creo Pero mira Aquí estoy fumándome Solo lo enciendo Una vez al día Cuando hago directos En mi día a día No fumo Vaper Solo tengo que ir Del ordenador Para eso Vale Te irías a vivir Inmo la pizza Nos pregunta O me pregunta Mejor dicho Te irías a vivir Fuera de España Ahora mismo No No porque No me apetece Porque he vivido Ya bastante tiempo Fuera de España Bueno bastante tiempo Depende de lo que tú tengas Por lo que cada uno Tengamos por bastante tiempo Bajo mi punto de vista Ha sido bastante tiempo Porque yo He vivido En He vivido Y trabajado Vivido Guión Trabajado O barra Trabajado En Italia En Irlanda En Inglaterra En Suecia Sí Ya está Porque el otro Era como la frontera En Francia Pero estábamos En la parte de España Aunque todo era francés Y todos hablaran en francés Y todo Pero no No Esa era Era España Entonces Sí Y en España También he trabajado En Barcelona En Madrid Pues por la zona de Valencia También me he movido bastante Y Y bueno Y eso Y Girona También he trabajado Bueno Cataluña he trabajado bastante En Valencia también En Madrid Y después eso Pues Italia Irlanda Inglaterra Suecia Y ya está Creo Sí Sí Entonces Y No se pasa tampoco Especialmente bien Y tampoco se gana Especialmente Demasiado Demasiado Dinero Al menos en mi caso Tampoco otra gente Sí Por lo tanto A día de hoy No me apetece mucho Tengo el proyecto De YouTube Aunque también te digo Que a día de hoy También me importaría menos Si empieza a funcionar YouTube bien Me daría igual Vivir en otra parte ¿Sabes? Pero Pero No es algo que me apetezca Ahora mucho Vivir fuera De hecho Me llamaron este verano Hace unas dos semanas Para volver a Suecia Me llamaron De Bueno Tengo mi colega Greg Kimi Cartas Está en Noruega Me propuso de ir para allá Le dije que no Entonces no Es algo que me apetezca Pero opciones tengo Harry Pregunta Al final subiste El video de Pablo Motos al Odyssey No No subí Estoy creando Estoy creando El mayor hype posible No sé No sé Lo veremos ¿Queréis que lo veamos? ¿Queréis que lo veamos Aquí en directo? Sí, sí Ah He oído un poquito Es que claro Estaba pensando Es que va a hacer Tres años de este video Que es cuando yo empezaba A hacer mis cosillas Pero Sabéis que subía Pues Eh Pfff Mierdas A cada X meses Ya tenía un poco Definido Lo que quería hacer Y cómo quería contarlo Pero no tenía Ni mucho menos Una disciplina Ni una rutina Ni me creía Que esto podía Crecer a estos niveles A los que está hoy ¿Sabes? Por eso que Está Está guay A ver Voy a ver si hay alguna pregunta Más aquí en el Discord Si se ha quedado Una pendiente Y ahí iremos Cerrando el directo Porque Ha sido un directo guay Ha molado Ha sido un poco diferente Ha sido de Ver ahí un programilla Y tal A ver Harry Aquí me buscamos el morbo ¿Podemos saber cuánto ganas Con YouTube O algún dato aproximado? Ahora mismo Aquí sin problemas Además lo puedo decir Con total naturalidad Porque me he tenido que hacer autónomo Y estoy aquí pagando El autónomo Todos los putos meses Etcétera Ahora mismo está En invierno En navidad Me fue bastante bien Pero no es la regla general De normal se mueve Ahora con el secundario Un poquito más Porque también he empezado A monetizarlo Y se me suma Y con los primes De Twitch y tal En conjunto Pues es un poco más Pero con lo que sea El canal principal Mueve entre 500 Y 1200 euros Depende del mes Lo bien que me vaya Si ha tenido más o menos Visualizaciones Etcétera Si han funcionado mejor Unos vídeos o no Menos mal Como poco Son unos 500 euros En el canal secundario Estoy ahora moviendo 100 o 150 euros Y en Twitch También unos 100 o 150 euros Mensuales Más o menos Esos sean los datos Unos 1000 eurillos Entre todo Más ahora que estoy Como sea media jornada En cocina Bastante bien La verdad No me Entonces Tu CPM De cuanto es Viene a ser De Ahora me ha subido Un poco Pero más o menos De un euro Cada Cada 10.000 visitas Es de uno con algo Sabes O sea yo gano O sea 100.000 visitas 100 euros Si Un euro Cada 10.000 visitas No 100.000 visitas No Un euro Cada mil visitas Un euro Cada mil visitas Puede ser Si Si Un euro Cada mil visitas Más o menos Un euro Como algo Sabes Pero por ahí Por ahí se venea Dice Harry Que está de puta madre Si Si Además lo bueno Que tengo Es que tengo La audiencia Muy centralizada En España Entonces Al no tener audiencia Que ojalá la tuviese No lo estoy despreciando Pero no tener audiencia Latinoamericana Y eso No tener tanta O tener muy poquita Es como que el CPM varía Depende de donde te vienen Las visitas Si Y España Está a la cola de Europa Pero es que por detrás Está Latinoamérica Todos los países De Latinoamérica Porque eso va un poco En el nivel adquisitivo De cada país Entonces En ese aspecto Pues Hay canales Sabes Hay canales Estadounidenses Que mueven Muchísimo menos visitas Que cualquier canal español No le gana mucho más dinero Pero porque la visita estadounidense Se paga pues mucho Mucho más cara Que cualquier otra visita Eso también lo explican En el The Wild Project Italia Y es verdad Por eso Igual hay canales Que pueden tener 300.000 viewers Pero si Todas sus visualizaciones Igual vienen de Latinoamérica Como esto va por anunciantes Y por el nivel adquisitivo Del espectador Que es al final Como futuro cliente potencial Igual puede facturar menos dinero Que mi canal Pero también requiere De estar toda la semana Pues pendiente del canal O sea pendiente En el aspecto De vos haciendo vídeos Todas las putas semanas Es un compromiso Pero bueno Al menos ahora Yo sí que veo Que está recompensado Sabes Y también por eso Porque como ya empezaba A superar Porque al principio El año pasado Hasta hace Hasta antes de navidad De 200 a 400 euros Lo que estaba moviendo Pero como ha ido creciendo El canal Cada vez tengo más vídeos Cada vez se van viendo Más vídeos a la vez Y ahora sí que Me esfuerzo Para que estén En verde Monetizados Etcétera Pues me va Me va bastante mejor Delta Mike Nos pregunta Antes de que cerremos stream No te planteas Hacer una sesión De crónica negra Una sección De crónica negra No sé si te preguntas Así rollo Como el Remember the crime Que he hecho Pues el Puerto Urraco La katana El del rol Creo que son los tres Así que tengo De remove the crime Me encantan esos temas Me encanta el true crime Y es una sección Que me encantaría Que me encantaría Seguir haciendo No sé si te refieres A eso con crónica negra Me imagino que sí Mr. Pabs ¿Cuándo sale el próximo vídeo? Por cierto Que no hayas preguntado Pues Estoy ahora mismo Trabajando en tres vídeos Entre uno de ellos Es la segunda parte Del vídeo De 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 Rosé y Bartomeu Que lo tengo Bastante avanzado Pero avanzado Solo el guión O sea Esta semana Yo creo que a finales De semana Es posible Que tenga Ya el vídeo preparado Porque estaba Con la segunda parte De De Rausei De Rausei No Rausei es un restaurante Donde trabajé De Rosé Y Bartomeu También estaba haciendo Uno de Que vida más triste Un vídeo Explicando ¿Sabes? Explicando Homenajeando Esa puta serie Que es la mejor Serie que ha habido En la puta tierra Y tenía algún tema más Que se me había ocurrido El de Rita Barberá Que me habéis dicho Ahora Me ha gustado Entonces me apetece Pegar una vistacito Ver cuán factible es Porque si es un tema Igual que tiene mucha amiga Igual ya lo dejo Para semanas futuras ¿No? Pero este sería un poco Este sería un poco El plan en que ahora llevo ¿Sabes? Estos dos Y después Porque esta tarde Se me ha ocurrido Otro Se me van ocurriendo Y me lo voy apuntando Y al final A veces Trabajo Sobre lo que me apetece Sobre lo que más Ahora digo Tengo que hacer la segunda parte De Rosé Pero digo Bueno Si me apetece Hablar de otro tema Y ya lo hago la semana que viene ¿Sabes? Subí un poco Necesito Sentir la necesidad De que lo que estoy haciendo Me está divirtiendo Porque si a la que me aburro Un poco Paso de tema Y busco otro tema Para seguir avanzando En otro Entonces por eso Llevo siempre dos o tres a la vez Porque si me aburro en uno Paso al otro Y al final Hasta que uno veo Que le cojo un poco el ritmo Y digo Ahora, ahora, ahora Ya lo acabo Y ya me pongo tres días a muerte Hasta las tantas de la mañana Que son los días Que no hago directos Ni hago nada Editando Locutando Y informándome Etcétera O si no Si no tienes Discord O cualquier cosa Pues envíamelo por susurro O envíaselo a Harry Que me lo puede colgar Por el grupo Y ya está Ah, mira Soy un buber Y no lo domino Pues envíamelo O envíamelo a Harry Por susurro Si sabes O envíalo aquí Cuélgalo aquí Y ya está Y yo lo guardo Cuélgalo aquí en el chat Eh, se hizo directo Con un episodio Eh, a la noche del castillo Ya hemos hablado Pues me gustaba eso de Crío Fue de los primeros Que reaccionamos aquí en Twitch De hecho Pero Hay muchos capítulos, eh Y debería traerlo A una noche más Porque me lo pasé bien viéndolo La verdad Eh ¿Cuál es el? Ah, vale Eh, tiene que molarte Lo que está haciendo Si no Claro Así sí Eh, si consigues Contratar con Borja Pérez Dile como los huevos Cuanto lo Cuando quiera Pues joder ¿Sabes qué pasa? Que lo tenía O sea, a mí Borja Pérez Para mí O sea, es Vamos El puto O sea, un puto referente O sea, la de noches Y noches Y noches Y de años Y años Que me ha acompañado A esa serie A la amo Con toda mi fuerza Me sé los capítulos de memoria La he visto entera Cuarenta mil veces He visto Todas las entrevistas posibles Y he leído todo lo posible Porque cuando un tema me interesa Pues hago eso Soy así De me gusta informarme Y leerlo todo Entonces Me sabe mal Porque puedo contactar Con Borja No creo que lo tenga tan difícil Porque soy coleguilla De Axel Casas Que es colega de Borja Pérez Entonces No creo que sea muy complicado Pero me sabe mal Tío Contactarlo Porque Y hacerle las mismas Putas preguntas Que le hacen Que la habrán hecho ya Y yo lo digo Desde mi punto de vista Porque a mí me han invitado Ya a varias entrevistas Desde mi pequeña postura Mi pequeña posición De influencer Me han invitado A bastantes entrevistas Y tío Y me da rabia Muchas veces Muchas veces No siempre Pero que me hagan Las mismas preguntas De siempre Que entiendo Que las tienes que hacer Pero joder No sé Hostia He hecho más entrevistas Siempre me preguntan Y como que Constantino Y siempre No Pues mira No hay ninguna historia En concreto Es que mi hermano Lo tenía en Facebook Y cuando busqué Y por qué Sabéis Son las típicas preguntas Y me sabría mal Molestar a una leyenda Como Borja Pérez Para Para que él sintiese Lo que yo siento Cuando me hacen Las mismas preguntas De mierda Porque tú imagínate Cuántas entrevistas Habrá hecho Borja Pérez Sobre qué vida más triste Y ahí es donde viene el punto Digo Lo molesto O con lo que haya publicado Sabes Y público Que se puede acceder a él Es suficiente Ahí tengo yo La La pelea interna Haciendo también los vídeos Siempre Pensé que acabaría Haciendo buenas entrevistas A gente guay Joder Pues las entrevistas Me dan bastante Respeto Me dan bastante apuro También Es como que No me considero Creo que tengo Buena conversación Pero no sé Si soy un buen Entrevistador ¿Sabes? Que igual después Lo hago y digo Oye pues mira Me he subestimado Pero así a priori Te diría que no creo Que sea mi fuerte Entrevistar Pepitas de oro Flipa flipa Toma toma Al Joseba Que no le da Al Joseba Que no le da Y después todo lo que han hecho Después de que Vida más triste Con Va de juegos A ver los videotutoriales De De Borja Pérez El Descarga completa El Basauri Vice Que si no los conocéis Buscarlo O sea Buscar todo lo que han hecho Después de que Vida más triste Que es puto oro También ¿Sabes? O hay gente Que trabaja en ese momento En el programa de turno Sí Quería hablar con Axel Porque Axel Si estuvo trabajando De actor Era como un secundario Bastante recurrente Que era el hermano De Verónica Que era la vecina de abajo Y De hecho a mi Cuando me habló Por primera vez Axel Casas De Guau me encanta tu canal Te lo juro Que casi Me empalmé En ese momento Es decir No puede ser Tío O sea Era como Fuá Es que esto O sea Esta peña Yo la admiro Pero a unos niveles Extraterrestres ¿Sabes? Es que Hicieron un producto De la nada Llegaron a donde llegaron La hostia O sea Mi admiración Eterna Apolinada Me lo he visto De principio Un año Otra vez Yo Todos los Yo tengo Todos los años Una temporada En que me la vuelvo A ver entera Cada noche Me la pongo ahí En lista de reproducción Y me duermo Me despierto Me están saliendo capítulos Y aún me despierto Y me quedo viendo un rato ¿Sabes? Va a morir algo En los próximos años Gran juego Mi gente Mi gente Ha sido un rato Guay tío No me esperaba No me ¿Sabes por qué Quería hacer algo así? Porque Tío Creo Que no soy Creo que No soy capaz De estar Una hora O dos horas Hablando Sin tener Sin tener que poner Un vídeo De apoyo ¿Sabes? Tengo que tener Un vídeo Ahí siempre Reaccionando Porque yo no soy Lo suficientemente Entretenido Y tenía como esa Aspirita ¿No? Por eso he dicho Que quiero hacer algo diferente Que no se ha Reaccionaron así ¿Os habéis llevado? El vídeo de Pablo Motos Ojito Este es mi canal secundario Si de verdad Quieres reportajes De calidad Te invito A que te pases Por Rimemba Mi canal principal Contenido de calidad YouTube Verité